Dices con amargura que hoy tu vida no tiene sentido Buscas inútilmente si un provecho te ha dado lo que has vivido Debes conocerle hoy en el aire un mundo mejor Él renovará tus fuerzas y sabrás que Jesús es el único camino Razón muy poderosa por la cual tú tienes que vivir Jesús es el más fuerte motivo Razón más poderosa por la cual tú debes de vivir Y al fin tú sonreirás, Jesús te brindará la felicidad Te preguntas a veces en tus tristes momentos Porque vivo ignorando que hay uno, uno que a ti te ama Y ese es Cristo, debes conocerlo de hoy En el aire un mundo mejor Él renovará tus fuerzas y sabrás que Jesús es el único motivo Razón muy poderosa por la cual tú tienes que vivir Jesús es el más fuerte motivo Razón más poderosa por la cual tú debes de vivir Y al fin tú sonreirás, Jesús te brindará la felicidad ¡La felicidad! ¡La felicidad!